Alekuela nene Alekuela, Alekuela nene Alekuela nene Que pa' la escuela, pa' la escuela nene Alekuela nene Pa' la escuela, pa' la escuela nene Pa' la escuela, nene Pa' la escuela, pa' la escuela nene Cuando mi madre se murió, hombre Pa' la escuela, nene Cuando mi madre se murió, hombre Pa' la escuela, nene Ay, yo me quedé con mi abuela, hombre Pa' la escuela, nene Ay, yo me quedé con mi abuela, hombre Pa' la escuela, nene Ay, yo no tengo quien me diga, eh Pa' la escuela, nene Ay, yo me quedé con mi abuela, hombre Pa' la escuela, nene Pa' la escuela, pa' la escuela, hombre Pa' la escuela, nene Ay, yo me quedé con mi abuela, hombre Ay, yo me quedé con mi abuela, nene Pa' la escuela, nene Pa' la escuela, pa' la escuela, hombre Pa' la escuela, nene ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡A la escuela, pa' la escuela, nene! ¡A la escuela, nene! ¡El cementerio me llama, nene! ¡A la escuela, nene! ¡Señores de Medina, nene! ¡A la escuela, nene! ¡Yo no soy pila de iglesia, nene! ¡A la escuela, nene! ¡Yo nací para María, nene! ¡A la escuela, nene! ¡A la escuela, nene! ¡A la escuela, ahora! ¡Yo no soy pila de iglesia, nene! ¡A la escuela, nene! ¡Y al ventano, para nuestra escuela, nene! Tu madre me la diera, nene Le comprará una castilla, nene Que en la escuela la pudiera, nene Eh, pa' la escuela, 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 nene Yele, le la la la, nene Yele, chaquita, nene Pa' la escuela, pa' la escuela, pa' la escuela, nene Pa' la escuela, nene